de la facultad en la facultad están regresando 60% que fue el número de clases presenciales que planeamos, 60% de las clases son presenciales, 40% siguen a distancia, eso quiere decir que 60% de nuestra comunidad de 8 mil y cacho alumnos hoy están regresando aproximadamente 5 mil. Gracias por ver el video.